En las semifinales de la segunda Copa Tupeclac, Manuel Loco Mercado, Solos LRM se enfrentó al anfitrión Cóndor Tupeclac. En punto de las 15 horas, el árbitro central dio el pitazo para iniciar las hostilidades sobre el campo 1 del Deportivo Ciervo de la Nación. Para el primer tiempo, Solos LRM comenzó a dominar el encuentro, pero un error al realizar una entrada de peligro les costó un penal en contra y con esto Cóndor se fue arriba del marcador 1-0. Solos no bajó la guardia y comenzó a triangular y hacer un juego en equipo, lo que conllevó a que Cristian Suena y la camiseta número 18 rematara al fondo del arte proponiendo el 1-1. Los rocinegros continuaron dominando el encuentro y recuperando de manera rápida el balón, pero sin generar mayor peligro para irse al descanso 1-1. Para la segunda mitad, ambos equipos entran con la pila recargada y los primeros sin demostrarlo fueron los milanistas, quienes con una jugada en el área logran rebasar al portero y anotar el 2-1. El refuerzo estrella de Solos LRM, Mario Jiménez, con el número 9, se encargó de devolver el aliento a su equipo al marcar el 2-2. Los equipos no pudieron definir en más ocasiones y todo se decidió en una cardíaca tanda de penales, pues ambos equipos fallaron en dos oportunidades y llegaron hasta una muerte súbita, en donde la figura del partido fue el camiseta número 7 de Solos, quien le dio el pase a la final a los caninos de la planta recolectora de brochura de Aragón.